La formación en fisioterapia oncológica avanzada permite formar en las habilidades humanas no solamente desde la parte física, emocional, social, sino que habilita al fisioterapeuta a ser una persona de un despertar de la conciencia desde el ser, dando lugar a la empatía, a la compasión, a la escucha activa y el amor incondicional que necesitan estos pacientes oncológicos. Esta formación tiene un impacto social elevado ya que no solamente aborda a los pacientes oncológicos sino que también a los familiares, ya que ambos en su caminar diario se basa en sentimientos de miedo e incertidumbre. Los pensamientos positivos está demostrado que refuerzan cada vez más el estado físico de los pacientes. Tenemos que seguir formando a estos fisioterapeutas en este ámbito para tratamiento multidisciplinario de los pacientes oncológicos. La fisioterapia oncológica, el abordaje que se realiza en todos los campos, nos va a permitir mejorar o al menos disminuir la ansiedad que presenta el paciente oncológico y por supuesto su familia. Por lo tanto, se forman los fisioterapeutas en un acompañamiento global. Los pacientes oncológicos, independientemente de su edad, de su tipo de cáncer o estadio en el que se encuentre, sufren alteraciones que pueden ser funcionales, motoras, sensitivas, dolor, fatiga, que van a mermar su bienestar, su capacidad de recuperación y calidad de vida. La fisioterapia especializada en oncología nos permite evaluar y tratar estas alteraciones producidas por el cáncer y sus tratamientos, en cualquier momento del proceso oncológico e independientemente de la edad del paciente. Variarán las técnicas de fisioterapia y el abordaje que podemos realizar. La fisioterapia oncológica proporciona la ayuda necesaria a los pacientes para recuperar sus capacidades funcionales, restablecer la independencia en sus actividades de la vida diaria y mejorar la calidad de vida que pueden haber perdido debido al cáncer o a sus tratamientos. En definitiva, tiene un papel fundamental en la mejora de los pacientes con cáncer, en los largos sobrevivientes y en los pacientes que requieren de cuidados paliativos.